Un nuevo estudio reveló que si el núcleo de encelado luna de Saturno fuera poroso, la fricción de marea generaría calor suficiente para producir actividad hidrotermal en su interior, aumentando las posibilidades de habitabilidad, indicó la ESA. El nuevo concepto es parte de un proyecto que busca explicar las características del satélite natural del planeta anillado de 500 kilómetros de diámetro, detalló en su página de Internet la Agencia Espacial Europea. Mediante los datos obtenidos por Cassani, el autor principal del estudio, Gael Choblet, de la Universidad de Nantes en Francia, mostró que encelado albergaría un océano salado bajo una capa de hielo con un grosor de entre 20 a 25 kilómetros. La agencia señaló que para que lo anterior sea posible, hace falta una fuente de calor, con una potencia 100 veces mayor de la que generaría la descomposición natural de elementos radioactivos en las rocas de su núcleo, así como un medio que focalice la actividad del polo sur. De acuerdo con los investigadores, se piensa que el efecto de marea en Saturno es responsable de las erupciones que deforman la capa de hielo de encelado mediante movimientos de atracción y repulsión a lo largo de su recorrido elíptico alrededor del gigante gaseoso. Durante los 13 años de la misión Cassini, los científicos descubrieron que a pesar de que la luna se habría congelado hace 30 millones de años, continúa activa, lo que apunta que estaría pasando algo más en su interior. Notimex 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 Gracias por ver el video.